Alfredo Toledo asumió las funciones de presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón el 28 de marzo de 2016, luego de una etapa difícil que vivió el ente rector del deporte gironense por la falencia de clubes jurídicos, sin los cuales no era posible nombrar a quienes dirigirán Liga y por ende no se recibieron recursos económicos para solventar las múltiples necesidades. Dos años han transcurrido y conforme a los estatutos hay que nombrar la nueva directiva entre los tres clubes jurídicos, Club La Academia, Club Los Sobrinos y Club Warriots. Quiero emocionar al señor Alvear, presidente, representante del Club Academia, padre de familia de una niña que está en nuestra escuela de básquet. Del Club Warriots no hubo representantes presentes. Por unanimidad los cuatro votos fueron para Alvear. Para vicepresidente se nombró a Manuel Quesada de Los Sobrinos. La elección tuvo igual total respaldo. Vocales principales fueron nombrados Cristian Chávez, Marta Romero y Milton Quituizaca, en tanto que vocales suplentes quedaron electos Alfredo Toledo, Luisa Cáceres y Juan Quituizaca. De inmediato se procedió a la posesión de la flamante directiva. Compañeros dirigentes, juramos mantener, juramos trabajar por la juventud, porque esto es formativo, por la juventud, por la niñez de nuestro cantón y de nuestro deporte. Sí, juramos. Pues si así lo hacemos y si así lo hacéis, que Girón, que la pacha, el deporte, os premie y caso contrario, también nos demando. Los nuevos presidente y vicepresidente fijan su trabajo en la unidad autogestión y apoyo. Una de las metas que realmente, como todo dirigente nuevo, se propone es unir y trabajar por el bien del deporte gironense. Especialmente tenemos que trabajar la autogestión y del mismo modo, pido el apoyo ya a las organizaciones que se encuentran en el exterior, a todas las organizaciones aquí en Girón, en el Azuay, en el Ecuador, ¿por qué no? Para que colaboren y nos apoyen con un granito de arena para que nuestros deportistas gironenses surjan y lleguen al pedestal donde ellos se merecen. Quiero hacer que todo el grupo que estemos, entre todos, toda la directiva, salir adelante, buscar formas de sacar la liga adelante, como dice que está caída. Con respecto a la falta de colaboración que ha caracterizado a las directivas de liga de las últimas décadas, Albert dijo. Esperemos que esa no sea mi suerte, si se puede decir así, pero yo soy bastante una persona motivadora, entusiasta y espero contar con el apoyo de toda la directiva, porque en realidad la unión hace la fuerza. Y a través de la motivación y a través de la autogestión, yo creo que sí, y tengo la confianza que toda la directiva que fue elegida hoy por la noche conjuntamente conmigo como presidente y el vicepresidente, voy a contar con el apoyo incondicional de todos y cada uno de ellos hasta el final.